Toño, tocame otra cumbia, voy bailando con Chabela Toño, tocame otra cumbia, voy bailando con Chabela Pero si no te apuras, cantonio, se le acaban las velas Pero si no te apuras, cantonio, se le acaban las velas Oye, tobe de nada Tómate un traguerrón blanco Ay, suéname ese cartón Tómate un traguerrón blanco Ay, suéname ese cartón Alégrame ese canto, Antonio O baile en el cumbión Alégrame ese canto, Antonio O baile en el cumbión No lo llenas como gorda, el burro Alégrame ese canto, Antonio Oye los payos amientos Comimos la bocogoyo Gracias por ver el video